Hola señores, que tal, buenas noches, bueno, estoy aquí hoy día para... Para dar mi descargo, ¿no? Vamos a esperar que un poquito de gente se sume, un poquito de gente que se sume a la transmisión, hoy día estoy haciendo una grabación con parte de Facebook y con otra cámara también para tener un respaldo antes que se borre este video, ¿no? No va a ser que de repente por casualidad, ¿no? Entonces hoy día estoy haciendo... ¿Se escucha? ¿Se escucha o no se escucha? Díganme si se escucha por favor. ¿Se escucha, señores? No se escucha, creo. Bueno, vamos a esperar que es un poquito de gente porque es muy importante que la gente sepa, ¿no? También dar el descargo de lo que sucede. Creo que... Antes de comenzar voy a aclarar algo que creo que no... Nadie se abandona un barco cuando todos reman al compás. Nadie deja un carro tirado cuando todos empujan con fuerza. Creo que nadie es este... Cuando en un equipo, cuando en un equipo o en un trabajo hay honradez, hay sinceridad, hay honestidad. Creo que todo marcha bien. Por eso dicen muchos, dicen muchos siempre, cuando te contratan en un trabajo o hasta en el colegio están las palabras que dicen honradez, sinceridad y disciplina. Son palabras que siempre usan. Bueno, ahorita me sorprende mucho, ¿no? Lo que el señor Edwin anuncia en su página de Facebook. Y mira la manera en que lo hacen. Lo hacen de una manera de... Como qué decir, ¿no? Y entonces yo me adelanto antes de que esto se hable, antes de que esto se hable. Yo me adelanto y quedo bien, ¿no? O sea, eso es su intención de él, ¿no? Bueno, yo solamente estoy acá para aclarar las cosas, señores. Que quede bien claro, ya creo que tenemos una cantidad de gente para hablar. Voy a empezar. Empiezo nuevamente. Empiezo nuevamente. Cuando hay en un trabajo o cuando tú juramentas algo en la escuela, en un trabajo, siempre te piden honradez, sinceridad y disciplina. Hasta en los negocios. Cuando tú entras a un negocio que dicen, esta casa es de honradez, seriedad y disciplina. Igualito. Todas esas palabras, todo el mundo, en cualquier lugar lo tienen como emblema. Se escucha, ¿no? Se escucha. Se escucha, ¿no? Cuando a mí me dijo el señor Edwin, Luqui, te invito a una grabación, genial, yo voy, pero te invito. Le dije, perdón Edwin, pero yo no estoy permitido trabajar en la chabuca, ¿no? Ni yo ni el narizón Dani. El narizón Dani y yo no estamos permitidos, usted lo sabe. No, no te preocupes, ven nomás que, es más, a mí me conviene porque ya yo, este, Mavín no sabe lo que quiero armar, quiero hacer esto, quiero hacer esto y tú me vas a apoyar. Oye, que mira, que bacán, le digo, que chévere, bacán. Si se trata de apoyarme, pues acá estoy yo, ¿quién no quiere ganar un puesto de trabajo? Para comenzar todo, para comenzar, yo en JB recibo un bolo. Y los que saben que es bolo, bolo es cada vez que vas a grabar te dan un bolo, ¿no? Entonces yo recibo un bolo. Y, bueno, cuando él me dijo, vamos Luqui a hacer esta grabación, te voy a invitar, me van a suspender. Yo no quiero que me suspendan, yo quiero que me voten, yo me quiero salir, me dicen. Pero obvio que no lo van a hacer, me dijo, porque yo estoy en una institución, yo me puedo salir, puedo hacer mi berrinche, como todos mis compañeros lo hacen. Se salen, hacen su berrinche y vuelven, porque si no me dejan entrar, yo puedo hacer una denuncia judicial, me dijo, si no me dejan entrar. Pero yo no quiero entrar, me dijo, yo no quiero entrar. Ah, bueno, bacán, me dijo. Me invitó a la grabación, lo suspendieron y me dijo, Luqui, es momento de empezar contigo, te voy a apoyar. ¿De qué manera? Vamos a hacer otra asociación. Ah, genial, le dije, gracias, don Ewin. Y yo, en mi inocencia, genial, don Ewin, muchas gracias. ¿Y quién no quiere, amigo, un puesto de trabajo? ¿Quién no quiere? Entonces, empecé yo a trabajar con el señor Ewin, empecé, dejé trabajos, dejé contratitos de circo, dejé viajesitos, porque tenía viajes que hacer. Incluso una vez me fui con el narizón Dani y le dije, Dani, te voy a dejar porque voy a ir con Ewin, tengo que apoyarlo, lo dejé al Dani. En otra ocasión, había contrato que ya estaba pactado para yo viajar con Dani a Piura, y por apoyar al señor Ewin, tampoco viajé, perdí mis ingresos ese día. Entonces, ¿qué sucede? Desde el primer día que trabajamos, sacamos plata, sacamos plata para el pozo, sacamos plata para los papeles, para la notaría, para la sunar, para una hoja de minuta, que la hoja de minuta vale más de dos mil soles. Bacán. La primera semana, sí, ¿qué hacemos esto? ¿qué hacemos esto? Estábamos la primera semana genial, sacamos, hasta las dos, hasta las tres primeras semanas, sacamos como a la suma de cuatro mil quinientos soles. No, 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 perdón, estoy mintiendo, tres mil ochocientos soles. Tres mil ochocientos soles. Y hasta el día de hace dos semanas atrás, esos tres mil ochocientos soles, estoy hablando fuera de la rifa que hicieron, porque rifaron unos polos de doscientos soles, y en la transmisión ustedes lo pueden ver, un joven pagó doscientos soles, otro pagó cien, otro volvió a pagar doscientos soles, hasta ahí habían pasado los cuatro mil soles. Solamente estoy hablando de la plata de los cuatro mil soles. El día que fuimos a hacer los papeles, no había ni un sol de dinero. Ni un sol de dinero. No había ni un sol de dinero, y solamente compraron un libro de acta de veinticinco soles, solo un libro de acta de veinticinco soles, y compraron este, hicieron, ah, solamente eso se quedó, en el libro de acta de veinticinco soles, mira, veinticinco soles, a cuatro mil soles hay mucha diferencia. Y cada vez que nosotros pedíamos un balance y un balance, se hacía loco, se hacía loco, y se hacía loco. Bueno, la segunda vez, hasta ahí se habían perdido cuatro mil soles. Dije, no, 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 acá está pasando algo. Yo llamé a todos los chicos para hacer una reunión, y le dije, muchachos, ¿qué está pasando acá? El señor no quiere dar el balance. Sí, entonces, ¿qué es juntarnos? Nos juntamos todos, y el señor dijo, sí, le voy a dar el balance, y tampoco llegó ese día el balance. Ahora, yo, este, los sábados y domingos paraba con ellos, y los lunes también, ¿no? Dejaba mis contratos, sábado, domingo y lunes, para estar con el grupo, ¿no? Con el grupo. Entonces, este, cuando ya, cuando, cuando, después de que se ponían los cuatro mil soles, a la siguiente semana, un lunes, dijo, este, señor, pero ¿por qué no se puede hacer documento? No, porque debo, debo de votaciones, ya, mira, hay un amigo que nos va a prestar dos mil soles. Hasta ahí eran cuatro mil nomás, ¿ah? Y ese día domingo, perdón, ese día lunes, el último lunes, él sacó del pozo mil cien soles. O sea, habíamos trabajado un lunes, porque prácticamente los lunes trabajamos para hacer todas las documentaciones. Ese lunes que trabajamos, sacamos mil cien soles del pozo. Sacamos del pozo mil cien soles. Y el día martes, no, perdón, el lunes, y al siguiente lunes, yo le digo, ¿sabes qué? Trae la plata los mil cien soles, y los dos mil soles que vamos a hacer, vamos a pagar tu deuda que tienes con las votaciones de, no sé a dónde se paga esa deuda, pero eso es un banco, de comas. Y nos fuimos, con la señorita Zaira, con su novio Marco, nos fuimos, y con el Edwin y yo. Y ese día, estaba el señor Cachay, también por esa zona. Y nosotros nos encontramos a las nueve de la mañana, perdón, diez de la mañana, y el señor dijo, ya espéreme, ¿a qué la notaría? Me voy a pagar y vengo. Y se demoró cuatro horas. Nosotros, bueno, estábamos esperando las cuatro horas sentado, hacía frío, yo estaba con gripe, la señorita Zaira también estaba con gripe, al costadito de la notaría, había un señor que vende café, acá en Girón Lampa, de repente conocen. Estábamos con frío, tomamos nuestro cafetito, cuatro horas se demoró el señor Edwin. Don Edwin se demoró cuatro horas, volvió, al volver, después de las cuatro horas, trajo un documento, que había tenido dengue, otro documento que había tenido este COVID. ¿A mí qué? O sea, ¿para qué trae documentos? Lo que él quería era que no le cobren las 500 soles que, porque él no podía firmar en la notaría, porque debía 500 soles de las votaciones, de presidenciales, y esto. Pero me vino traiendo otros papeles. Entonces, ahí dijo, mira, ¿sabes qué? No puedo pagarme, pero vamos a pagar con la plata que me van a prestar, más los 1.000 soles, son 3.100 soles. Entonces agarramos, le pedimos la plata, y no tenía la plata. No tenía la plata. No tenía los 4.000, no tenía los 1.100 soles. Y después me dijo, no, voy a, este, ¿sabes qué? Me voy, porque me hago tarde, que él se, eran ya casi como las 3 de la tarde, 9, 10, 11, 12, 1, no, nos encontramos las 9, las 10, 11, y fuimos hasta la notaría, las 12, 12, 1, 2, 3, iban a ser casi las 4, o 3 de la tarde, algo por ahí. No, ustedes vayan avanzando en la mecha boca aranda, y mañana hacemos todo. No, pero hay que hacer el documento una vez. Y entonces, yo, Zaira y Marcos, dijimos, entonces mira, si tú no puedes hacer ni un documento, ni un papeleo, porque no tienes tiempo, ¿por qué no me pones a mí como presidente, tú como vicepresidente? Porque a mí no me interesa tener ningún caro. Solamente para avanzar los documentos, para hacer la notaría y la minuta. Uy, boludo, no, ¿por qué no quieres agarrar esto? Bueno, entonces dame los 1,100 soles, quiero ver dónde está, porque ya sabían perdí 4,000. Le dame los 1,100 soles para, para ver, no, no está, que lo tengo, mi señora lo tiene guardado, está en su tarjeta. Llámale a mi señora. Se fue, nos dejó, nos dejó, nos dejó. Llámale a mi señora, llamamos a, a su señora, y me dijo, no, que la plata no la tengo. Después la señora llamó y dijo, no, que si la tengo, pero no puedo ir al, al banco. O sea, un peloteo total. Bueno, ese día yo dije, sabes que yo, hasta aquí no más. Ah, ese día fue lunes, como digo, llegué a la Alameda Chabuca Granda, y en esa, en la Alameda Chabuca Granda, en la rotonda, que fue el día lunes, donde hubo casting, jalé a todos los compañeros, muchachos, vamos a hacer una reunión, una reunión, acá todos. Los muchachos se estaban juntando, porque él sabía que yo iba a decir de la plata, él sabía que yo iba a hablar de la plata, de los 4,000 soles, más 1,100 soles, él sabía que yo iba a hablar. Entonces, este, este, cuando lo juntó a los chicos, llegó el señor ahí, muy molesto. No, que tú no tienes ningún autoridad, autorización para hacer reunión, el único que pueda convocar una reunión, es el presidente, que soy yo. Se fue. Bueno, entonces, ¿para qué voy a hablar más? O sea, ¿de qué señores? Yo hasta aquí, lo llevo un paso al costado, porque yo no voy a permitir, que me usen a mí, para llenarse los bolsillos. Yo creí, creí que iba a formar una asociación, yo creí que íbamos a empujar todos un coche, pero no, me di cuenta que solamente, la cosa era llevarse la plata, llevarse la plata, y desaparecerse toda la plata. Y yo, inocentemente, creí que, que sí, de verdad, el señor quería formar una asociación. En todo el tiempo que tenemos, ustedes saben, desde cuándo se inició, mira, ha pasado casi dos meses ya, va a pasar casi dos meses. Entonces, ah, perdón, antes que termine esto, hasta ahí eran cuatro mil, más mil cien, eran cinco mil cien soles. Ese día lunes, yo me voy, me voy, molesto, porque siento que estaban usándome a mí, a mí, para generar público, yo sentí en ese momento que me estaban usando a mí, para, para, para que haya plata en su bolsillo, entonces me voy, y me entero por la señorita Zaira, que era también de la asociación de nosotros, que habían sacado mil soles en ese pozo. Mil soles sacaron ese, o sea, eran mil soles más. Pasó viernes, pasó sábado, pasó domingo, el sábado y domingo, yo me fui a trabajar a la Lameda Chabuca Aranda, en otra rotonda, al costadito, me fui a trabajar al costadito, un rincón, porque tanto tiempo que había perdido, sin trabajar, sin viajar, lo planteé al Dani, en dos viajes, en dos giras, lo planteé, por estar ahí, ya, ¿dónde me voy a sacar? Me fui al costado a trabajar, tranquilito, sin molestar a nadie, esperando que el señor Edwin, se manifieste y diga, ¿por qué yo no estoy yendo? Entonces, se acercó una persona adulta, que no voy a decir el nombre, no voy a decir el nombre, el señor Edwin sabe a quién se acercó, el día domingo, me habló a mí, me habló a mí, y me dijo, no, ¿cómo vas a hacer esto? que te están apoyando, haz una reunión, bueno, ese día domingo, me dijo que iban a hacer una reunión, para el día siguiente, que era lunes, ok, genial, voy a ir, le dije, pero eso sí, que se rectifiquen las cosas, que se rectifiquen, ok, fuimos el lunes, siguiente a la reunión, pero yo me entero, que ese domingo, el señor Edwin, trabajó con toda su gente, con todos mis compañeros, y sacaron, 600 soles, 600 soles, ese día, domingo, hasta iban 600 soles, más en el pozo, y el día lunes, me voy a la reunión, y le digo, ya señores, vamos a trabajar, ok, viene don Edwin, yo le digo, yo le puse los, mira, don Edwin, acá, delante de todos los compañeros, el jefe de don Edwin, acá se perdió, 4100 soles, le digo, más mil, son 5100 soles, y de esos 5100 soles, solo se ha comprado un libro de actas, que vale 25 soles, cada vez que te pedimos entre todos, te pedimos nosotros, que hagas un balance, no tienes tiempo, que mañana, que pasado, y nunca se lo balances, le digo, nunca se lo balances, ahora, no, que si está bien, discúlpame, y don Edwin, eso no es nada, le digo, cada vez que nosotros trabajamos, sábado y domingo, y lunes, lunes, quizás, a veces, pero sábado y domingo, tú no estás en el ruedo, le digo, no estás en el ruedo, trabajamos todos, ni siquiera yo me salgo, le digo, yo estoy en el ruedo sentado, haciendo que mis compañeros, turnen su turno, y entrar yo, y sigo trabajando, y tú no estás, te desapareces, vienes una hora antes, o media hora antes, que ya también, los otros tíos lo habían dicho, los otros tíos de la asociación, también habían dicho, que él siempre se desaparece, y viene mareado, y viene a contar su dinero, igualito hacía con nosotros, se iba sábado, domingo, abríamos el ruedo, se desaparecía por horas, y venía una hora antes, media hora antes, a contar la plata, y venía mareado, venía mareado, y eso se lo dijimos el día lunes, en la reunión, todos, uno por uno, se elijo que siempre viene mareado, no está en el ruedo, aparece cuando va, se va, falta una hora, media hora, aparece para contar la plata, y como viene mareado, viene un poquito de espota, trata mal a la gente, incluso hasta a mí mismo, me trata mal, no solamente a mí, a mis compañeros también lo traen, y es algo que no, tú no puedes tratar mal, a una persona que te está acompañando, tú no puedes ser sobre, no puedes ser prepotente, con alguien que está siempre contigo, eso fue el día lunes, que dijimos todos sus verdades, el señor Ewin se paró de la CIA, me abrazó, me dio la mano, y me dijo, no, Luquete, disculpa, me decía, errado, bueno, sí es bueno escuchar a todos ustedes, o sea, fue bonito lo que dijo, no, fue, fue, es bueno escuchar a ustedes, me abrazó, me dio la mano, le dije, espérese un ratito, acá todavía falta, le dije, acá todavía falta, le dije, ya te hablé de los 4 mil, más los 1.100, que no están, se han desaparecido, te pedimos los balances, no nos das, te pedimos darnos lo que ha gastado, no nos das, o sea, nunca nos das balances, nunca nos das balances, y hasta ahora son 4 mil, más 1.100 son 5.100 soles, encima, viene mareado, justo cuando, media hora antes, una hora antes de encontrar la plata, viene mareado, te pones prepotente con el público, te pones prepotente con mis compañeros, a mí mismo me ofendes, y encima, cuando reparte la plata, no todos ganan igual, don Ewin, cuando se formó esto, dijimos que todos ganan por igual acá, todos, yo, tú, tu hijo, y mis demás compañeros, pero no, al otro compañero, le das 50%, al otro chico, le das 70%, al otro le das 60%, incluso yo no gano igual que tú, yo trabajo más, mi gorra que paso, saco más monedas, trabajo más, grito más, y gano menos que tú, pero bueno, eso no me interesa, eso no me interesa, porque lo que a mí más me interesa, es formar una asociación, le digo, pero tú, todo el día no haces nada, prácticamente porque vienes en la noche a contar la plata, y te llevas, más que todos nosotros, más, ahora, ahí no queda la cosa, por eso que mi amigo caballito, ese día le dieron golo, y caballito una vez se quejó, se quejó caballito, que no le dieron parte igual, yo también me molesté ese día, yo le dije, don Ewin, no es justo, porque creo que estamos todos, y todo, no, es que viene una hora después, dos horas después, pero sí, don Ewin, me digo, él se ha enterado también recién, le hemos llamado a última hora, sí, pero bueno, a este lo dejé, llegó Piedrita, a Piedrita no lo dejó trabajar, llegó Piedrita, a Piedrita no lo dejó trabajar, luego entró un ratito a Piedrita, y le dio, de todo lo que habíamos generado nosotros el ingreso, a Piedrita le dio solamente un pequeño bolito, bueno, ¿no? Aparte de eso, este, eso fue el día lunes que le dijimos todas esas cosas, entonces, ya lo que vamos a trabajar, ok, vamos a trabajar nuevamente, vamos a trabajar nuevamente con disciplina, pero ojo, que yo estoy regresando para marchar otra vez bien, para hacer las cosas bien, y lo estoy haciendo por esta persona adulta, que está abogando por ti, don Ewin, don Ewin, ojo que esta persona adulta está abogando por ti, y voy a perder en tu palabra, te dije, pero vamos a marchar con disciplina, ese día lunes, me quedé en el ruedo un rato, no mucho, porque estaba haciendo unas compras, ya, y le dije, don Ewin, el día sábado y domingo está muy nuevamente, ese día lunes, que se formó la reunión, le dijimos todas las verdades, el señor aceptó, me fui, y me entero, el martes tempranito, que se ya sacó mil soles más, otra vez, mil soles más, más los 600 que abrió el domingo, eran mil 600 soles, mil 600 soles, mil 600 soles, entonces, eran ya mil 600 soles, y me llama, la señorita Zaira, que es de ahí de nosotros, me llama, me dice, Luqui, mira, ¿cómo hacemos? El domingo sacó 600, el lunes se sacó mil soles más, son mil 600 soles, y entonces, este, ¿cómo hacemos? porque, el señor Aywin, el lunes que pasó, terminó la reunión, dijo que iba a ser este, se iba a ir a la notaría, y no fue, o sea, tampoco hizo ni un documento, nos mintió que se iba a hacer ese documento, y no hizo ni un documento, ya Zaira y te digo, de repente va, con esos mil 600 soles, más mil de la semana pasada, de repente va a ser algún documento, de repente va a ir a la notaría, sí, porque se ha dicho, pero hay que estar al tanto, porque así nos ha mentido varias veces, ya, ya hay que esperarte, esperamos, 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 martes, lunes no hizo ni un documento, miércoles no hizo ni un documento, el día miércoles en la mañana, me llama el tesorero, Luqui, hay algo que te tengo que decir, el tesorero me llama, ¿qué pasó Cholo? Cholo, don Ewing, no me da balance de los mil 600, y los mil 600 que estaba en el pozo, el Ewing me ha dicho que lo deposite, se le pidió los mil 600 soles, pero de repente ha hecho algún documento, no, no ha hecho nada Cholo, nada, ¿sí? Bueno, yo lo llamaba, no me contestaba, lo llamaba, no me contestaba, espera Cholito, un rato, lo llamaba, no me contestaba, ah Cholo, ok, hasta el día jueves, le dije señor, llámale a don Ewing y dile que te dé la plata, no Cholo, no lo tiene, dice que va a sacar un balance, pero ¿qué? pero si él te pide la plata, no Cholo, ningún documento debe tener la plata ahí, no Cholo, no, no tiene la plata, dice que va a hacer un balance, va a hacer un balance, cuando alguien te dice, dame la plata, y tú la tienes, se la das, pero cuando alguien te dice, dame la plata, para guardarlo como tesorero, y tú le respondes, voy a hacer un balance, es porque ya no está la plata, ya no está, eso fue el día jueves, otra vez, otra vez, son 1.600 soles más, o sea, hasta ahí van, 5.000, hasta ahí van 6.600 soles que se han desaparecido, ¿tú crees que si yo, tú crees que si yo, verdaderamente estuviera formando una asociación, ¿tú crees que yo, donde las cosas están marchando bien, ¿tú crees que yo me voy a separar? ¿o tú, tú te abrirías, tú, si ves que están yendo bonito, con honradez, si tú mismo ves que están yendo condicional, ¿tú te abrirías, tú te irías? Nadie se loco de abrirse, amigo, nadie se loco de irse a otro lado, ¿por qué yo me voy? Me voy porque, otra vez se perdió la plata, ¿por qué crees tú, que yo me voy a un costadito? ¿tú crees que si estuvieran formando una asociación, me voy a abrir? No, amigo, si lo que yo busco es un punto de trabajo, si lo que yo busco es trabajar en Chabuca, mira, son 6.600 soles, y solo se ha comprado, son 6.600 soles, y solo se compró, un libro de actas que vale 25 soles, y en todo el transcurso del tiempo, desde el primer día hasta el día de hoy, solo se hizo una firma, solo se hizo una firma, de 55 soles en la notaría, teníamos la plata para hacer una minuta, que son como 10, 15 hojas, que esa minuta vale como 2.500, teníamos la plata, mira, 2.500, más el libro de actas, 25 soles, más una firma en la notaría, son 55 soles, hasta ahí nomás son casi 3.000, y nosotros hemos tenido 6.600 soles, y no se ha hecho nada hasta el día de hoy, nada, nada, por eso que nunca nos quiso acompañar caballitos, por eso que mi amigo, ¿cómo se llama? Piedrita, se retiró y habló, habló también, yo lo convencí a Piedrita, de que venga al casting, dije Piedrita, ven al casting, Cholo, sí es así, de repente en algún momento, Don Aibuín se equivocó, pero yo voy a bobar por ti, Cholo, ya causa, voy a ir al casting por ti, fue al casting, y de ahí ya no quiso volver más, por eso que justamente Mambo Producciones, Mambo estaba apoyándonos también en las grabaciones, hasta ahí no queda nada, Mambo nos estaba apoyando en las grabaciones, y cuando Mambo se enteró que se estaba perdiendo la plata, que no hacían ni un documento, que no hacían nada, Mambo dijo, sabes que no, yo no voy a apoyar, porque a mí no me gusta, ustedes saben que Mambo es una persona recta, yo le pedí a Mambo que nos apoye, yo le pedí, y eso también me duele a mí, me duele, pero Luqui, y Mambo también en un momento me dijo, pero estás seguro Luqui, piensa bien lo que vas a hacer, porque el señor puede hacer mucho chongo, y en cualquier momento puede volver a la asociación, donde quedas tú en el aire, no Cholo, él me está prometiendo que vamos a formar una asociación, Mambo agarró, vino a firmar un par de veces, ustedes lo saben, solo Mambo vino un par de veces, porque cuando yo les conté, que se estaba perdiendo la plata, que el señor venía borracho, que trataba mal a los compañeros, Mambo también dijo, no, esto no me va a dar para más, y dicho y hecho, mira, dicho y hecho, ¿por qué crees que Mambo ya no viene a grabar? ¿por qué crees que Mambo ya no nos apoya? Ahora lo que más me duele a mí, lo que más me duele, es que yo traje, al señor Miguelito Barraza, jugaron con su imagen del señor Miguelito Barraza, eso es lo que más me avergüenza a mí, júgate conmigo, a mí ya me utilizaste, a mí, ya me utilizaste, a mí, ya me utilizaste para generar ingresos para tu bolsillo, ya me utilizaste a mí, para crear un público, para que tu nombre se realce, ya me utilizaste, bueno, eso a mí no, pero me duele que me hayas utilizado a mí, para yo traerle al señor Miguelito Barraza, cada vez que el señor, este, Miguelito Barraza, o un invitado venía, aparte de eso, al señor Miguelito Barraza, se lo tuvo que dar para sus pasajes, y no hay que darle un pasaje, pues, de 50, de 100 soles, hay que darle un buen pasaje, porque el señor es un artista de categoría, se la sacó 400 soles, ¿de dónde salió esos 400 soles? De nuestros bolsillos, cuando venía un jurado, se sacaba 100 soles, por cada jurado, que eran 3 jurados, 100, 100, 100, eran 300, ¿de dónde se sacaba? de nuestro bolsillo, nos afectaba a nosotros, nos afectaba, ahora, cuando venía, así, cada semana que venía, se sacaba 300, 400, 500 soles de gasto, ¿de dónde salía? De nuestro bolsillo, y, todas las grabaciones que había, era para su canal, de señora Ebuena Aurora, era para su canal, señora Ebuena Aurora, esos videos han reproducido, soles, mucha plata, esos videos han reproducido, reproducido mucha plata, mucha plata, y tú crees que de su bolsillo, el señor pagaba, no, nos hacía pagar de nuestro bolsillo, a nosotros, o sea, el señor tenía que pagar de su bolsillo, porque era su grabación, yo cuando hago mi grabación, yo gasto mi cámara, gasto al que me graba, gasto al que medita, gasto a la persona, que le invito a grabar, a mi canal de YouTube, yo le pago, yo gasto, pero el señor no gastaba, el señor gastaba del bolsillo de nosotros, que nos afectaba, y no solamente yo, todos mis compañeros también se quejaron por eso, también se quejaron, ahora cuando Mambo Producciones lo apoyó, el señor nunca le dio ni un sol, el señor me pidió apoyo a mí, Edwin me pidió apoyo, que dame el video de Ponce, no señor, yo no te voy a dar nada, ¿sabes por qué? porque ahorita está marchando un poco más, le dije, y ya yo no me quiero meter más leñas al fuego, le dije, no, ya, pero, entonces disciplínate, el señor Mambo Producciones lo apoyó también, en ese momento, que le entregó en su canal, le entregó su canal, Ponce le dio plata, al señor Ibuena Aurora, le dio plata, y tú crees que Ibuena Aurora, le dio aunque sea un sol a Mambo, no le dio ni un sol, al contrario, quien le dio plata a Mambo fue Ponce, Ponce le dio plata a Mambo, Edwin no le dio ni un sol, ahí también Mambo dijo, pucha madre que mala, ni siquiera para el taxi, ni siquiera para la gasolina de mi moto, ahí no acaba toda la cosa, ahí no acaba toda la cosa, ahora el día de hoy, el señor Ibuena, el señor Don Ibuena, agarra, hace una transmisión en Facebook, y dice, señores, acá está la verdadera careta, hay que saber a quién da la mano, hay que saber a quién, o sea, me hace quedar a mí como traicionero, solo yo le digo a ustedes, saquen su conclusión, saquen su conclusión, díganme, y si de verdad yo soy traicionero, yo lo acepto amigos, si de verdad yo, piensan que yo he traicionado, yo lo acepto, si es que piensan que yo me he traicionado, pero saquen ustedes sus conclusiones, saquen ustedes sus conclusiones, ¿cómo quedo yo? ¿que sigo trabajando con él, para que se me siga robando dinero? ¿sigo apoyando a un señor, que viene borracho, a contar la plata, a tratar mal a mis compañeros, ¿lo sigo apoyando para que se pierda la plata? son 6600 soles, díganme si debo seguir apoyándolo, yo lo voy a invitar a mi amigo caballito, y lo voy a invitar a mi amigo piedrita, estas cosas, estas cosas que, estas cosas que yo les cuento, a eso no es nada, aparte de los 4000 soles, de los 1000, que todos sumaban 6600 soles, como se le da ahorita, mucha gente del extranjero llamaba, llamaba al extranjero, han mandado plata en euros, han mandado plata en dólares, yo dije, señor, a mi no me manden nada, mándenle a la cuenta del señor Edwin, y cada vez que mandaba, la gente dice, Luqui, Edwin me llamaba, don Edwin me llamaba, escúchame, y me dice, Luqui, acá me han mandado 100 dólares, 75 dólares para ti, 75 dólares para mí, pero sabes que he dicho Luqui, que toda esa plata, vaya para el pozo del concurso, ah, bacán, si es así bacán, otra vez Luqui, ha mandado 200 euros, ala, si, si, ha mandado 200 euros, pero sabes que he dicho, que esa plata, no va a ser para ti, ni para mí, que vaya al pozo, y así han mandado mucho dinero, y él siempre que me decía, me decía Luqui, que no sea ni para ti, ni para mí, que sea para el pozo, y esa plata tampoco no está, nada, nada de esa plata, ha mandado plata de Argentina, ha mandado plata de Europa, de Estados Unidos, ha mandado plata hasta de Chile, incluso aquí en mismo Perú, en mismo Perú, han mandado ya, pero mucha plata, no hay ni un sol de esa plata, ni un sol, ahora el señor anda bien vestido, incluso, incluso Yanini le dijo el día de hoy, hoy Yanini, yo vi una transmisión que Yanini le dijo, a la asociación de la Queen le ha robado 4 mil soles, yo me quedé, ¿qué? me quedé sorprendido, que por qué no dice que la Queen le ha robado 4 mil soles, y Yanini le dice, a mí me ha robado mi parlante, me quedé sorprendido, a mí, por qué no dice que me ha robado mi parlante, ahora tiene, y mi amigo Gasparín Junior le dice, Gasparín le dice, ahora tiene ropa nueva, zapatilla nueva, hasta carro nuevo, y tiene carro nuevo, la verdad, tiene carro nuevo, ahora, ¿sabes cómo el señor compró? ahora mira, tiene carro nuevo, ¿sabes cómo el señor Ewing compró el parlante? y el motor, ¿quieren saber cómo lo compró? una señora de Europa, que se llama Yanini, de buen corazón, mandó plata para comprar un parlante, otro señor mandó plata para comprar un motor nuevo, y me acabo de enterar, me acabo de enterar ahorita, mira lo que me acabo de enterar, ¿se acuerdan cuando Ewing dijo que, que a su motor le habían echado barro con azúcar? es mentira, nadie le echó barro con azúcar, nadie, si le hubieran metido barro con azúcar a un motor, automáticamente el chavo acaba, ¿sabe por qué el chavo acaba? porque el motor se traba, al instante, pero ese día trabajaron toda la noche, y el día siguiente recién se dieron cuenta que había barro con azúcar, ¿qué ocurrencia? ¿qué ocurrencia? si hubiera barro con azúcar, ¿por qué siguieron trabajando? porque cuando eso sucede a un motor, automáticamente se apaga, y entonces, ¿qué pasó? que le habían mandado plata al extranjero, mucha plata, que valía tres veces un motor, pero él solo compró uno, compró ese motor, otra señora mandó plata para un parlante, compró el parlante, y como ya el parlante y el motor eran del grupo, ya no tenían por qué sacar plata, si el parlante y el motor eran del grupo, ¿por qué tenían que sacar plata? el señor Ewing sacaba 80 soles, cada noche que se trabajaba por el equipo, que era de él, no, sácame de mi equipo 80 soles, de mi equipo, decía, sáquenme de mi equipo 80 soles, pero, ¿cómo van a sacar 80 soles si el equipo, el motor nos han regalado, el parlante nos han regalado, hasta el micro nos han regalado, y todo lo que lo hacían era a base de mí, o sea, lo hacían por apoyarme a mí, más que nada por apoyarme a mí, hacían todo eso, a mí me duele, me duele que me hayan utilizado, me duele que hayan usado mi imagen, yo me peleé con los tíos de allá, por querer formar una asociación, y la cual nunca se formó, hasta el día de hoy, de todo el tiempo que ha pasado, nunca fueron a la SUNAP, sí, fueron a la SUNAP, a separar el nombre, a separar el nombre, cuando tú vas a la SUNAP, tienes que ir a asentar un nombre, pero no hay nada firmado por la SUNAP, solamente fueron a separar, esa separación, no tiene un costo mínimo, no tiene un costo mínimo, cuando tú recién asientas, la partida en la SUNAP, en una asociación recién te cobran, pero no, solo fueron a separar el nombre, no, ya tenemos permiso del municipio, él me mintió que teníamos permiso del municipio, cuando mismo cultura, mismo personal de cultura, mandó a fiscalizadores a votarnos, y en ese momento hubo mucha gente alrededor, que vino mismo personal de cultura, del ministerio de cultura del municipio, y nos votó, si cultura no da permiso, ¿por qué cultura viene a votarnos? ¿por qué viene a votarnos? no es algo ilógico, el señor nos mintió, que había hablado con cultura, que había avanzado, y había presentado una solicitud, supuestamente había presentado una solicitud, y es una solicitud de una hoja cualquiera, es una hoja cualquiera, que cualquier vendedor de caramelo lo solicita con un sol, con un sol, eso vale un sol, solo un sol, para tipear esa hoja, ahora eso no es nada, mira, acá, bueno, no voy a hablar más cosas, porque hay muchas cosas más que contar, de la plata, ya conté la plata del extranjero, toda la plata que llegó del extranjero, que a mí no me dio ni un sol, ojo, toda la plata que llegó del extranjero, a mí no me dio el señor ni un sol, ni un sol, toda la plata que llegó del extranjero, a mí el señor no me dio ni un sol, todo está en su bolsillo, ahora, el señor empieza a hacer su casting, su casting, y no se enfoca en hacer una asociación, él está más enfocado en hacer un casting, porque su idea de él es hacer un casting, en un local grandazo, y cobrar la entrada 30 soles, y él me dijo, que va a salir como 40 mil soles de ganancia, o sea, él está más enfocado en eso, ¿tú crees que a mí me interesa hacer un casting? Bueno, sí me interesa mucho hacer un casting, pero después que hayamos formado una asociación sólida, ahora el señor no tiene ni un sol para la plata del casting, no tiene, no tiene los 10 mil soles, el casting iba a ser el día 9, hoy domingo, ¿por qué crees que no lo hizo? Porque mintió a mucha gente, mintió a muchos cómicos, mintió a muchas personas que tenían la ilusión de ganar un espacio de trabajo, mintió a muchas personas que dijo que les iba a regalar plata, no hay plata, no tiene ni un sol, más bien lo que quiere hacer ahorita es pollada, ustedes han enterado que el señor quiere hacer pollada, ¿no? Dice que va a hacer pollada para fondo de Navidad, ¿tú crees que yo voy a hacer pollada para un fondo de Navidad que falta bastante? en vez de hacer pollada para hacer un documento para la Renier, para la Sunat, para la Minuta, para el Padrón, para la Notaría, o sea, ¿cuál es más importante? ¿hacer una pollada para Navidad? o hacer una actividad para formar una asociación, es algo ilógico, dos compañeros ya no están, dos compañeros ya no están, se fueron, ¿por qué? porque prefieren hacer su trabajo, yo tengo un compañero que ahorita está conmigo, ahora si ustedes se dan cuenta, si ustedes se dan cuenta, él siempre dice, acá Nadie tiene el espacio ganado, que yo también abogué por todos, acá Nadie tiene el espacio ganado, Nadie es socio, los únicos socios son Edwin, Luqui y su hijo Álvaro, o sea, es algo ilógico, porque si alguien empuja un coche desde el principio, yo pienso y yo le dije a él, no Don Edwin, no, 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 te estás equivocando, le dije yo, acá todos somos socios, porque estamos empezando de cero, toititos, el señor pierde su tiempo, pierde trabajo, el señor pierde tiempo, pierde trabajo, yo pierdo tiempo, pierdo trabajo, y acá todos tenemos familia, el señor, el señor, todos tienen familia, yo también tengo familia, todos perdemos tiempo, todos perdemos trabajo, yo creo que todos deberíamos ser socios, y por mí, es que el señor Edwin dijo, sí está bien, creo que tiene razón, me estoy equivocando, creo que todos deben ser socios, porque el señor no quería que sean socios, y en su transmisión de Facebook, en su canal de YouTube, dijo acá Anaís tiene, y mírenlo, dijo acá Anaís tiene el espacio ganado, nadie, nadie es socio todavía, todos están bajo un concurso, y o sea, y de qué sirve que uno le apoye si no es socio, o sea, para que uno está perdiendo tiempo, está perdiendo trabajo, si no va a ser socio, es algo ilógico, es algo ilógico, ahora, eh, mira, aparte que todos no ganan igual, todos reciben un bolo, mira, acá he venido con, un reto de papel, he venido con un compañero, que a él también lo votó, ahora, por qué, por qué muchos compañeros a veces no hablan, y a veces por qué mis compañeros, este, los que están ahí, por ejemplo, el tío Piti Wynn, mi amiguito Oscarín, no tienen un lugar donde trabajar, ellos también quieren llegar a la media chabuca grande a trabajar, y si ellos no acatan lo que Eibu Norora le dice, lo que el señor Eibu Norora le dice, si ellos no acatan, él le amenaza que lo va a votar, los amenaza que no van a trabajar, o sea, prácticamente cada vez que ellos quieren levantar la voz, quieren protestar, el Eibu los amenaza, ¿sabes qué? no vas a trabajar, ya no vas a ser parte de la asociación, ya no vas a hacer esto, ¿hasta dónde llegó? ¿hasta dónde llegó? ¿hasta dónde llegó? ¿hasta dónde llegó que una vez me cita Luqui, vamos a hacer una conferencia, vamos a mostrar a ustedes dónde está el local, que vamos a hacer el evento del campeonato, el fin del campeonato de 2019, ven a las 9 de la mañana, me voy a las 9 de la mañana, lo encontré en un hotel, me citó a un hotel, estaba encerrado, no voy a decir bajo qué circunstancias, ustedes se deben imaginar, yo no voy a hablar de más señores, lo encontré en unas circunstancias pésimas, pésimas, que a mí no me agradó para nada, para nada, pésimas circunstancias, entré al cuarto, no voy a decir nada, ese día, no se trabajó como se debía trabajar, ese día agarró, y dijo, ¿sabes qué? ahorita, dame 300 soles, al tesorero le pidió 300 soles, dame ahorita, se me van, y ahorita estoy trabajando por ustedes, por ustedes, por ustedes, pero no estaba trabajando ese día, estaba, en unas condiciones pésimas, en lo que ustedes se imaginan, y dijo, mi hermana tengo en el hospital, agarras 300 soles, me sacas a mi hermana del hospital, le compras un ramo de flores, la hace pasear, la llevas a comer, y me la devuelves a mi casa, y si no lo haces ahorita, te voto, le dijo a mi compañero, te voto, te voto, está loco, después de eso, una vez, a mi compañera Zaira, que es la única mujer del grupo, le dijo, ¿sabes qué Zaira? ¿sabes qué Zaira? ahorita mi esposa está mal, ya, y mi esposa va a salir con su amiga, y mis hijos se van a quedar solos, tienes que quedarte cuidando a mis hijas, a mis hijos, y mi compañera Zaira le dijo, discúlpeme, no me gusta, usted está muy mal, le dijo, yo no soy empleada, yo vengo a trabajar acá en la Chabuca, usted se está equivocando, le dijo, yo no soy tu empleada, yo vengo a trabajar en la Chabuca, porque a mí no me interesa tu problema familiar, no, pero yo estoy trabajando por ustedes, sí, entonces, pucha, yo también, ¿sabes? mi señora estaba embarazada, iba a dar a luz, entonces yo también le podía mandar a mis compañeros que vayan a cuidar a mi señora mientras de trabajo, los problemas familiares son aparte, tú no puedes tratar como empleado a tus compañeros de trabajo, tus compañeros de trabajo en la Chabuca son tus compañeros de trabajo en la Chabuca, tú no puedes tratarlo como un empleado, tú no puedes tratarlo como un empleado para tu casa, bueno, mira señor, yo la verdad ya no voy a hablar nada más, lo que, si yo hablo de esto es porque, tiene que quedar las cosas bien en claro porque yo me separo, y todas estas son las razones, por las que yo doy un paso al costado, estas son las razones, por las que yo doy un paso al costado, porque no se puede perder dinero, no me pueden utilizar a mí, porque el señor cualquier día, y una vez le dijo al compañero Soli, y acá está un compañero Cholo, ven, apóyame un rato, ven papi, una vez encontró el Soli, figurita, con el señor Ewan Aurora, eso fue la semana pasada en un evento, normal, sacate de un evento Cholo, métete de un evento, tú cuando le encontraste a Ewan con Aurora, ¿qué estaban hablando? ¿Qué tal? Muy buenas noches, mi gente. Sácatelo, para que la gente te conozca. Sí, a la fuerte, a la fuerte, para que nos escucha. No, fue un comentario, que hizo el Soli, en un evento de un compañero, Camilo. ¿Con quién estaba hablando? Estaba hablando con otra persona más. Ya, me lo voy a mencionar. Y es ahí donde dijo, que el señor Edwin, le había dicho al Soli, que la fama ya se le estaba acabando, y que iba a buscar una manera, ¿no? Se acabó el reflector. El reflector, sí, sí. Que, o sea, la fama ya se estaba acabando, y que iba a pedir disculpas públicas, para que, ¿no? Y iba a pedir disculpas públicas, y para que, todo, hay otra batería ahí. Se le paga. Hay otra batería. Que iba a pedir disculpas. ¿Pero cómo, cómo, ¿cómo dijo que dijo? Dijo que, al señor Edwin ya se le estaba acabando, o sea, la fama, o sea, ya no tenía fondo, ya no tenía auspicio. Entonces, ¿qué hago? Ya simplemente voy a pedir disculpas, y como que acá nada pasó. Algo así. O sea, su pensamiento de Edwin era, pedir disculpas públicamente, y no pasó nada, y vuelvo a su asociación. Algo así. Ese era su pensamiento. Exactamente. Mira, y acá, hay un compañero, me permiten un ratito. Claro. Acá, yo he trabajado, él es compañero de arte también, yo he trabajado con él hoy día. Y también, hay un compañero, que ha venido a mi casa, ahora acaba de llegar, se llama Amoroso. Amoroso también estuvo en la asociación, y lo votaron dos veces en la asociación. Justamente, don Eibus lo votó del grupo, de nuestra asociación, lo votó porque él reclamó la plata, y en otra ocasión, hizo otro reclamo, porque el señor Eibus viene borracho, y a él no le gustó que le reclamen, y lo votaron de la asociación. Yo lo volví a traer, a la asociación. Lo volví a traer. Le dije, no, Cholo, las cosas no van a cambiar. No, él me dijo, no, que no va a cambiar, que se va a seguir, pero no, no, Cholo, cree en mí. Lo volví a traer, y se volvió a perder. Me amo, no se lo enchono. Ven pa' bien. Por este lado. Cuidado que se rompa, por acá, por ahí. Acá siéntate, porque no se va, no se va a entender. Disculpen. Dime, eh, de la plata que se ha desaparecido primero, o primero, primero, ¿qué te dijo Eibus? Bueno, yo lo que considero, y creo que es de lo que, yo no bajé a traer un día domingo, y creo que el día domingo, donde se lleva, digamos que es para ganar, y bueno, para que puedan llevar más, ¿no? Pero yo fui de trabajo a otro lado, porque una que somos mucho, y otra que uno menos, es más para ellos también. Y el detalle, que yo el día lunes, es el día más importante, porque tenemos que estar ahí apoyando, todo ahí, toda la plata, que ese recabo debe hacer para los fondos. Y bueno, lo importante es estar ahí. Y ahí ese día no se lleva absolutamente nada, solamente para los pasajes, nada más. Y bueno, yo llegué el día lunes, temprano igual, y la cosa es que, los muchachos me dijeron, oye, pucha, que el Edwin, que ya no vas a pertenecer y todo, pero ¿por qué? le digo, no, la cosa es que ya, pero tranquilo, cholo, nosotros vamos a hablar, para que, pucha, no te voten ni nada. Ah, chévere, y ya, la cosa es que, estamos ya sacando las cosas, y, el Edwin por atrás, amoroso, ¿qué le digo? ¿qué fue? ¿pasó tío? Buenas, y le digo, este, muchachos, porque son malos, ¿ah? ¿pero de qué tío? le dice, ¿por qué lo hacen perder su tiempo acá? ¿por qué la pura va a estar acá con nosotros? ¿por qué él ya no pertenece? ¿eso cuándo te dijo? el, 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 el lunes, pero, ¿el día que yo no estuve? no, el día que, nos abrimos, al día que nos abrimos, claro, el día que yo en la reunión, le hablé de todo el dinero, si no, que se había perdido, ¿no? Sí. El señor, yo le hablé de todo el dinero que se había perdido, pidió disculpas, pidió disculpas y lo volvió a hacer, y me, y me enoja, y me enoja, no me enoja, sino me resiente, me resiente, porque, el señor agarra hoy día, hace una transmisión, y me enfoca a mí donde yo estoy, y me dice que yo le he traicionado, me dice que después que ha sacado cara por mí, me voy a trabajar al costado, o sea, después que ha sacado cara por mí, me dice que me voy a trabajar al costado, o sea, ¿qué hago señores? sigo con, ustedes díganme, ¿quieren que yo siga con el señor Agüín? Yo lo hago, ¿ustedes quieren que yo siga con el señor Agüín? Después que no tiene interés de formar una asociación, después que ya nos robó 6600 soles, ¿quieren que yo siga trabajando? Después que todo el escándalo prácticamente se armó por mí, y como se armó por mí, yo aposté, yo decidí darle mi apoyo, porque pensé que verdaderamente, él lo hacía de corazón, yo pensé que verdaderamente lo hacía por apoyarme, yo pensé que verdaderamente, lo hacía porque él me quería dar un espacio para mí, pero no, él no sabía cómo generar tanto público, él no sabía cómo generar tanto rating, entonces la manera más extraordinaria de hacerlo, era utilizarme a mí, y yo me partí con todos los tíos de la otra asociación, que ya estaba partida, y me partí más, por sumarme, díganme, yo los leo, ¿quieren ustedes que yo vuelva a trabajar? Díganme ustedes aquí, ¿quieren que yo de verdad siga trabajando? ¿quieren que yo de verdad siga trabajando? Dice no, no, sí, no, 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 ustedes mismos opinen, señores, ¿ustedes qué harían? ¿qué harían? Y lo que más me duele a mí, me duele que salga diciendo, o sea, el señor, yo le dije, don Ewing, la gente está preguntando por mí en las transmisiones en Facebook, se lo dije, la gente está preguntando por mí en las transmisiones en Facebook, díganle usted por qué yo me retiro, díganle, porque va a haber un momento en que yo voy a tener que hablar, porque la gente me va a atacar, va a haber un momento en que yo voy a tener que decir la verdad, porque la gente me va a atacar, entonces, ¿qué fue el señor? ¿qué fue el señor? fue más inteligente, fue más astuto, y grabarme a mí y decir que yo le he traicionado, o sea, su inteligencia de él decir, ah no, entonces lo grabo a Luqui ahorita, y voy a decir que él me ha traicionado, y que se está abriendo de mí, o sea, él fue más inteligente, qué astuto fue, eres muy astuto, eres muy astuto, Don Ewing, eres muy astuto para utilizarme, eres muy astuto para hacer creer a la gente que yo fui, que me abrí por dinero, ¿no? eres muy astuto, me duele, me duele porque yo creí mucho en ti, yo creí mucho en ti, por mi familia, yo creí mucho en ti, Don Ewing, por querer formar una asociación, todo el tiempo que ha pasado, te gastaste los mil, seis mil, seis mil, seis mil, seiscientos soles, y solo compraste un libro de acta de veinticinco soles, uno que se perdió y otro nuevo que también vale veinticinco, y solo hiciste una firma de cincuenta y cinco soles en la notaría, hiciste un documento que vale un sol, un escaneo, para presentarlo solo a cultura y mismo cultura nos vino a votar, ¿cómo me mentiste? si yo salgo en este momento a dar mi descargo, es porque esto no puede quedar así, porque si yo no doy mi descargo, si yo no digo la verdad, la gente va a pensar que yo me abro, ¿por qué? porque te traiciono, y qué bonito lo hiciste hoy día, lo armaste bonito tu show, qué bonito, y quédate con toda la plata del extranjero, porque hasta ahora no me da ni un sol a mí, te dieron mucho dinero, mucho dinero, yo no sé cómo conseguiste tu carro nuevo, cómo ahora tienes zapatillas nuevas, yo no lo sé, pero me utilizaste, y yo lo comenté con personas adultas, cómicos antiguos, yo le conté este problema, cómicos antiguos, yo te dije, Don Ewing, habla, da tu descargo, dile la verdad, porque yo ya no voy a trabajar contigo, porque va a haber un momento que yo voy a tener que hablar, yo no quería hablar esto que estoy diciendo, yo no quería decir tantas cosas, pero ¿sabes por qué lo digo? porque tú eres más inteligente, eres más astuto, hoy ya tramitiste, hiciste una tramición, diciendo que yo tengo la nueva careta, y diciendo que yo estoy traicionado, no, qué inteligente eres, mueve muy bien tus fichas del ajedrez, las personas adultas, con los cómicos antiguos, que yo conversé, de este problema, del dinero, del robo, y del maltrato que nos das a nosotros, incluso a mí, no me pagas como tú llevas, tú ganas más que yo, sin hacer nada, yo que trabajo más, hago más, me llevo menos que tú, y cuando hicimos el grupo la primera vez, dijimos que todos vamos a ganar por igual, y tú mismo dijiste, en una transmisión de Facebook, señores, todos debemos ganar por igual, todos ganamos por igual, y nunca ganábamos por igual, otros llevaban 50%, a otros le daba solamente un pequeño sencillo, a otros le daba 60%, ahora, qué plata le vas a dar, si todo te lo ha gastado, dónde está, toda la plata del extranjero, que te llegó, mucho dinero, y tú sabes que es mucho dinero, mucho dinero, Don A. Wynn, tú sabes que es mucho dinero, a mí no me diste ni un sol, hasta el día de hoy no me diste ni un sol, y tampoco yo me lo deas, no me lo deas, porque solamente hay un Dios que juzga, hay un Dios que sabe, hay un Dios que sabe toda la verdad, hay un Dios que lo sabe muy bien la verdad, yo no voy a hablar nada más, acá queda todo, ustedes como público saquen sus conclusiones, lo único que les puedo decir, ese era mi cargo que quería dar, gracias a la gente que siempre nos apoyó, gracias por apoyarnos, gracias por sumarse, me duele, me duele de verdad, que esto termine así, yo tenía mucha intención de formar una asociación, que eso es lo que yo quería, yo quería formar una asociación, pero solo me utilizaron para llenarse los bolsillos, solo me utilizaron para llenarse de fama, solo me utilizaron para generar muchos ingresos, te jugaste conmigo, te jugaste con mi familia, dejé trabajo, dejé viajes, lo plantea mi amigo Narizón Dani, varios contratos en giras, para estar contigo, así nos pagas, encima hablas hoy día cosas que no son, no don Evo, yo les conté este problema, a dos cómicos antiguos, que no pertenecen a la Chabuca, ustedes se deben imaginar de quienes son, son dos cómicos antiguos de mucha trayectoria, les conté, don E, mira, tío está pasando esto, tío está pasando esto, yo te dije, y me dijeron, me gritaron, a mí me gritaron, me gritaron, yo te dije, Luque, no apoyes, yo lo conozco, de qué pie coge el señor, ese señor te está utilizando, te lo dije, y me gritaron a mí, no, sí, discúlpame, le dije, tío, discúlpame, yo te dije, ¿para qué lo apoyaste? te lo dije bien claro, Luque, yo creí en ti, don Evo, yo confío en ti, y mira, mira lo que haces, no voy a decir quiénes son los cómicos, pero ellos sí, en un momento me dijeron, que no me confíe de ti, y yo te conté a ti, te lo dije, don Evo, te lo dije, tú me dijeron, no, no creas, creí en ti, así me pagas, bueno, solamente voy a seguir trabajando, voy a seguir trabajando por mi lado, lo que más me duele es que muchos, ¿sabes qué me duele más? es que muchos compañeros, vinieron con una ilusión, de ganar un concurso, muchos compañeros, me llamaban a mí más que nada, ¿dónde es el concurso? ¿dónde es el concurso? yo los traía, yo los formaba en el casting, venían más por, se avaraban más a mí, y yo le di la credibilidad, de que si iba a haber un concurso, iban a ganar un puesto, en la Alameda Chabuca Aranda, porque a mí mismo, me mintieron, que iban a ganar un puesto, en la Alameda Chabuca Aranda, y hasta el día de hoy, no hay nada, no hay nada, y eso me da más cólera, que muchos tienen ilusiones, mi amiguito Henry Pagracio, es un gran talento, que salió de ese casting, y ahora me duele, que esto suceda, mi amigo Cholito Cesarino, es un gran talento de este casting, el Cholito Cesarino, es un gran talento de este casting, que también viene con la ilusión, de ganarse un puesto de trabajo, en la Alameda Chabuca Aranda, y miren lo que haces, bueno señores, ya me voy, gracias, solamente ustedes saquen sus conclusiones, escríbanme, escríbanme si está bien, que yo me abra, o está mal lo que estoy haciendo, solamente yo quiero saber señores, saquen sus conclusiones, y díganme a mí, si de verdad, está bien que yo me abra, o está mal, solo díganmelo, bueno señores, hasta aquí fue todo mi descargo, hay muchas cosas más que contar, pero creo que debo quedarme callado, hay muchas cosas más que yo debería contar, pero me voy a tener, voy a quedarme callado, hasta luego, solamente le digo, nunca le digan a Dios cua grande son sus problemas, díganle sus problemas cua grande es vuestro Dios, y sea una persona honesta, honrada, y sincera, que Dios me lo bendiga a todos.